Mi relatoría tiene información de muchos países. Es cierto que mucha de la información es anecdótica, porque no tenemos capacidad de hacer un estudio global como el que se va a realizar efectivamente por pedido de la Asamblea General. Pero la información anecdótica es preocupante, porque hay un aumento de las tasas de encarcelamiento de menores, de niños y niñas y adolescentes. Y con el aumento de la tasa de encarcelamiento viene aparejada un aumento de las denuncias y comprobaciones de tratos que se pueden calificar como tortura en los casos más graves, pero mínimamente como tratos de inhumano y degradante. Vemos también en todo el mundo, incluido en países centrales, el recurso al aislamiento, al confinamiento solitario. Nosotros encontramos, en base a la información, a la literatura psiquiátrica, que debería estar absolutamente prohibido, incluso por un solo día o por horas, porque el aislamiento solitario le produce a los niños y niñas daños que son incomparablemente más severos que cuando se trata de adultos. Y por eso postulamos que se prohíbe absolutamente el aislamiento. Y lamentablemente se usa, y se usa en muchos países, como una medida disciplinaria en los lugares de detención de niños y niñas. Por lo demás, los establecimientos de detención de niños y niñas tienden a ser cada vez más cerrados, en el sentido de estar menos sujetos a un monitoreo externo eficaz. De hecho, las autoridades de esos centros tienden a impedir que el mundo exterior sepa lo que pasa en esos centros. Por supuesto, idealmente, estos son centros de rehabilitación y de resocialización que deberían incluir también servicios educativos, servicios de recreación, servicios de capacitación profesional y vocacional, deporte, etc. Es cierto que me ha tocado en algunos países ver algunos establecimientos que son modelo en ese sentido, pero la mayor parte de los que yo he tenido la oportunidad de conocer, toda la teoría de la resocialización y reintegración se abandona cada vez más. No se abandona en la intención, pero sí se abandona en la práctica, porque se prioriza la seguridad y especialmente la punición, la represión. La opinión pública está muy condicionada por la sensación de inseguridad y la respuesta de mano dura. En muchos de nuestros países los políticos se hacen elegir prometiendo que van a terminar con el problema de la seguridad. Lamentablemente no hay espacio en los medios para discutir racionalmente sobre si la inseguridad ciudadana puede resolverse con medidas como esta. De hecho, yo creo que hay muy buenos estudios científicos y criminológicos que determinan que esta es la peor manera de combatir el crimen, especialmente con los niños y niñas, porque los lugares de detención terminan siendo escuelas de crimen, ni porque la falta de servicios de resocialización y reintegración hacen que a la salida el niño está estigmatizado o el joven adulto está estigmatizado y no puede conseguir empleo, no puede ser incluido en ningún plan social, etc. Y por supuesto, el único recurso es volver al crimen. De manera que si los ciudadanos están preocupados por la seguridad, como en otros países están preocupados por el terrorismo, la peor solución es la tortura, la peor solución es el trato cruel, inhumano y degradante. No solamente porque es inhumano y por lo tanto indigno de nosotros postularlo, sino también porque en términos de su eficacia, crea el círculo vicioso de la reproducción de las condiciones de la criminalidad y nos hace más inseguros, no menos inseguros. Al igual que con la detención y privación de libertad de los adultos, el derecho penal se aplica casi exclusivamente a los pobres, a los marginados, etc. Y eso es todavía más visible, me parece, en los centros de detención y en la justicia penal juvenil. En todos los países el mismo delito o la misma contravención cometida por un niño cuya familia tiene algunos recursos y puede pagarse un abogado, no termina en privación ilegal de libertad. Pero para los que vienen de sectores carenciados o de familias desunidas, etc., y que además no tienen recursos materiales, los sistemas de defensa pública son insuficientes y por supuesto la población carcelaria desproporcionadamente viene de los sectores excluidos de la sociedad, pero además la misma detención garantiza que en el futuro van a seguir siendo carenciados y excluidos, y por lo tanto no van a tener mucho otro recurso que el dedicarse al crimen. Me parece muy importante marchar hacia el estudio global que Naciones Unidas ha anunciado a través de seminarios regionales que no traten el tema en términos teóricos o en términos de situaciones universales, sino empíricamente con información recabada localmente. Porque las situaciones son distintas pero al mismo tiempo hay buenas prácticas que deben emularse y lo mejor es emular buenas prácticas en los países que son vecinos entre sí o que comparten una tradición cultural parecida. Obviamente sin descartar que hay buenas prácticas de otros continentes que deben ser estudiadas y analizadas también, pero es muy importante, me parece a mí, que haya un ataque simultáneo y concertado entre los distintos países de una cierta región o subregión hacia el tema de la justicia penal juvenil.